Soy estudiante de economía en la UAS y me gusta mucho en Zacatecas, muy tranquilo y todos mis amigos son muy amables y todos los profesores también muy amables y ayudarnos mucho. Me da mucho gusto venir aquí a estudiar lo que no pensaba que puedo tener cuando estudié aquí. Es que antes cuando llegué aquí yo siempre pensaba cómo estar aquí sin amigos, sin familia, pero después cuando entré a la escuela me siento que Zacatecas es mi segunda casa, porque allá en los primeros tiempos aún no entendía mucho. Pero luego con el apoyo de los profes y también especialmente a mis amigos me ayudaron mucho y luego poco a poco ahorita ya como salimos de la escuela y solo estamos esperando el título nada más. En la unidad académica de economía es donde estuve los cinco años de carrera y he aprendido mucho no solo de los excelentes maestros, profesores, sino también de los amigos, los zacatecanos aquí. De universidad es que me gusta porque como los profes y los estudian muy cerquita, o sea yo puedo como o sea si tengo problemas, yo puedo como decía los profes para que me apoyan o me como o sea me ayudan en algo. Y también de Zacatecas, o sea gente muy agradable, de hecho como tengo una familia como adoptiva, adoptado pero sí, y también aquí hay bufas, o sea especial, la comida me gusta mucho. como con un diplomado, o sea en mi país sí, de hecho no tenemos mucha, bueno sí tenemos pero todavía falta un poquito de relación con los países latinoamericanos y con eso yo voy a usar las experiencias, los conocimientos que estudié aquí para mi trabajo de futuro. ¡Gracias!